Música Todavía de más cine, de más talento local, pues ahorita está muy en auge también las producciones en 3D Las animaciones que son generalmente dibujos animados, historias de aventuras Y está la cinta El Americano, también donde se conjuntó Talento de Puebla con Tijuana Esta película la trae el director Ricardo Arnaiz Él ya tenía la experiencia de varias películas, como él llama, convencionales o formatos normales en Puebla Llega a Tijuana y se encuentra con un grupo de jóvenes, profesionales de las técnicas de animación De la animación por computadora, todos estos sistemas multimedia de hoy en día Encuentra que la tecnología y el talento, aparte pues se da la tarea de buscar patrocinios con empresarios locales Como la familia Fimbra, los Bustamante, entre otros Y pues hacen posible una película que lleva ahorita un costo de 4 millones de dólares Que dicen que es muy poco, ¿no? Para lo que acostumbra Hollywood Les abrieron la puerta también actores de Hollywood Que el principal reto era pues llegar al estándar, a lo que están acostumbrados a trabajar los norteamericanos Y hasta la fecha con este equipo mexicano han quedado sorprendidos en esta historia Pues es una historia de un perico, ¿no? Llamado Cuco Un perico mexicano que sueña con ser héroe en la televisión Y pues llega a esa tierra prometida y pues se da cuenta de la realidad Pero finalmente regresa como un héroe este personaje Pues aparte de que la historia está muy interesante, ¿no? Y totalmente con nuestra temática que vivimos día a día en la frontera Pues también yo creo que la visión, ¿no? De los empresarios tijuanenses que le están apostando y otras cosas, ¿no? Que ya no nada más son sus empresas o negocios, ¿no? Sino que ya están volteando del lado de la parte cultural, ¿no? De esta parte de apoyar a los artistas y como fue el caso de esta película, ¿no? Que tiene el nivel de... Tú puedes ver una de los estudios Pixar, ¿no? Que son los más famosos en hacer animaciones increíbles, perfectas Y pues está el caso de esta película, El americano Y pues ya este director, pues ya toda una trayectoria recorrida, ¿no? También en la cuestión de animación Uno de sus trabajos más destacados, pues son la leyenda de la Nahuala No sé si lo recuerdas también en el cine con mucho eso Y Nick T, aparte de pues ya tiene más filmografía en su haber como Maya, La primera gran historia La revolución de Juan Escopeta, La leyenda de la Llorona Pues ahora ya El americano, The Movie Selección Canina, La leyenda de las bomias, Los tres infantes y Los señores del Tajín Y me gusta mucho, me gustaría rescatar de este director Pues siempre, o sea, siempre sus temáticas son las temáticas que vivimos los mexicanos, ¿no? O sea, sus leyendas, sus historias, en este caso pues el americano, ¿no? Que es este... pues es una problemática, ¿no? Y la aborda de una manera pues bastante amable, ¿no? Y me parece fantástico que haya realizadores y cineastas también preocupados por hacer cine para niños, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver también otro tipo de películas O la... o el cine para niños no destaca tanto, ¿no? Como los otros, entonces este... pues ya se ha empoderado, ¿no? Entonces es sinónimo de que es una buena película Es para niños y son historias pues bastante fabulosas Redondeando la historia de Cuco, pues él pertenece a un circo Su familia está en peligro, decide ir a pedir ayuda Emprende una aventura llena de peligros Pues llega a Hollywood Y rápidamente les menciono el elenco que trae Talento binacional que incluye a Edward James Olmos Kay del Castillo, Elisa Kudro Adal Ramones, Héctor Suárez Chin Marín, Yerick Estrada Y con música original de Ale Sintek, Los Tucanes de Tijuana La arrolladora Banda Limón Frival, Monterrey Y Aman de Titita Entonces es todo un elenco de... Pues de ambos lados de la frontera Entonces incluso esta actriz norteamericana Pues pensaba ya nada más hacer un breve... Bueno, hacer el doblaje para el personaje en inglés Su personaje en inglés le gustó tanto el proyecto que también hace el doblaje en español Vamos a ver una entrevista con Ricardo Arnaiz, el director de esta producción Ricardo Arnaiz hizo el director y productor de la película El americano El americano trata de Cuco, un perico mexicano Que su familia está en peligro Y lo único que se le ocurre para salvarlos es ir a pedir a Hollywood ayuda del héroe de la televisión Que se llama El americano Entonces él por su familia hace toda una travesía, todo un viaje en donde va a tener peligros Va a conocer nuevos personajes Y todo eso lo hace por el motor de ayudar a su familia Llega a Hollywood y se da cuenta que Hollywood es un sueño Y él se siente fracasado Pero se da cuenta que el héroe que su familia necesitaba era él mismo Entonces regresa a México como el nuevo superhéroe Bueno, México está con una joven industria de la animación Lo que nos hace muy fuertes es la creatividad Son los proyectos y la riqueza cultural que tenemos como país Que se proyecta y hace algo diferente, algo que nadie ha visto Así como hay caricaturas japonesas que visualmente es impactante México tiene ese potencial y es lo que nosotros estamos tratando de mostrar al mundo En cuanto a conocimientos tecnológicos Todos los softwares y hardware cada vez es más accesible Para gente que de veras tiene los conocimientos básicos Entonces aquí en Tijuana nos encontramos con gente que conoce muchísimo de su tecnología Y estamos juntando el talento, la experiencia que traíamos en Puebla Contando historias, haciendo películas tradicionales Con toda la tecnología que estamos descubriendo aquí en Tijuana Y entonces con ese conjunto de talentos estamos sorprendiendo a Hollywood Es vital, este proyecto no podría ser si no hubiera sido por los empresarios tijuanenses Que tienen una visión padrísima en algo tan raro como es una película de dibujos animados Algo que se lleva mucho tiempo y que no están acostumbrados Porque están ellos en un mundo de cuestiones físicas, de intercambio físico Aquí es todo propiedad intelectual y sueños y dibujos Sin embargo ellos hicieron una gran diferencia para la película con su visión Y además también el gran porcentaje de la película, de la producción de animación Se hizo aquí con talento tijuanense Contamos con un gran talento binacional Que se enamoraron del proyecto, que se sumaron desde muy temprano Y que están haciendo una gran diferencia Tenemos a Rico Rodríguez como nuestro personaje principal Cuco Él lo conocemos por la serie de Modern Family El hijo de Sofía Vergara Que está causando como un niño latino grandes olas en Estados Unidos La voz en español de ese personaje la hace Alex Sintek Y tenemos desde luego grandes personalidades leyendas de Hollywood Como es el señor Edward James Olmos Chish Marine, Paul Rodríguez Y también tenemos talento mexicano de lo más alta calidad Que es Kate del Castillo, Ada Ramones, Héctor Suárez Y de las pocas personalidades totalmente americanas Lisa Kudrova, quien conocemos como Phoebe de Friends Que no solamente se prestó para hacer su voz en inglés En un proyecto de bajo presupuesto como el de nosotros Sino que también lo hizo en español ¿Cuánto? Tenemos el gran apoyo del gobierno del estado de Puebla Tenemos el apoyo de Fidescine Que es uno de los impulsos más importantes Para todos los que queremos hacer cine en nuestro país Tenemos también la gran fortuna de contar con el apoyo 226 Que es un estímulo fiscal Que permite a empresas deducir el ISR en apoyo al cine mexicano Estas empresas son Volkswagen, RIC, Coppel y Cinépolis Y el resto fue financiado por empresarios tijuanenses Y mexicanos en Estados Unidos Que lograron el financiamiento de 4 millones de dólares Lo cual, pues para un equipo de cerca de 100 personas durante 4 años Está considerado en México como alto presupuesto Sin embargo en Estados Unidos es un presupuesto prácticamente imposible Para hacer un esfuerzo de esta naturaleza Pues aquí nada más para cerrar este tema del americano Pues veíamos esta entrevista con Ricardo Arnaiz Y pues vamos a hablar ahora de lo que está por venir Ella hizo un resumen de los espectáculos Sobre todo películas que se han presentado en el marco de estos varios festivales que hay en Tijuana Pero bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!